Si pudiera quedarme callado, si pudiera coserme los labios, no diría tan alto y tan claro. No quiero olvidarte. Dicen que no, que ya no estás. Y si pudiera evitarles que mienten, que lo llevamos escrito en la frente, que todo es distinto. Dicen que no, que ya no, que ya no, que ya no, que ya no. Puedo echarme atrás. Puedo, pero todo lo haré. Puedo echarme atrás. 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 Puedo, pero saltaré. Puedo echarme atrás. 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 Puedo echarme atrás Y todo es por ti, todo es por ti, todo es por ti, y esta vez, y esta vez, y esta vez, y esta vez confesaría. Que no duele la caída, que se pierden las heridas, y todo es por ti, todo es por ti, todo es por ti, y esta vez, 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 Gracias.